Y déjame contarle también que en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se instaló una tradicional ofrenda monumental de Día de Muertos, se titula Procesión y está compuesta por 21 figuras de cartonería de entre 6 y 10 metros de altura, un altar de 17 metros de altura con un espejo de agua de más de 200 metros cuadrados, dos trajineras y una chinampa monumental, así como un jardín de cempasúchil con 10 mil plantas cultivadas en Xochimilco. Los visitantes podrán disfrutar además de una enorme figura de catrina llena de luz instalada en la avenida 20 de noviembre y del alumbrado alusivo a las festividades de Día de Muertos, permanecerá hasta el 3 de noviembre.